...de Pedro y de Paula, la amiga de la señorita. ¿Está embarazada? No, que yo sé. ¡Ay, no, no! Bueno, ojo, hay dos versiones, ¿eh? Una es que fue a ver a una amiga de neonatología y la otra versión es que dicen que ella misma se fue a hacerse el chequeo porque dice que tiene una pancita. Igual ella ayer tuiteó y ella ayer dijo, no, chicos, fui a ver a mi amiga y la pancita estoy gorda. Estaba convencido. Bueno, chicos, en el casamiento apareció Horacio. ¿Quién es Horacio? El padre de Pedro, el novio. Y apareció con una novia. Pedro, este chico, el marido de Alfonso. Ah, el marido de Alfonso. Exactamente. Apareció con una mujer que se llama... El señor Horacio tiene 71 años. Sí. Y apareció con una novia, ¿no? La que estaba en la foto. Fernanda Abioti que tiene 46 años. ¿Es la que estaba en la foto con él? 25 años más joven, exactamente. Muy bien. Bueno, ellos hablan de una buena relación pero saben, siempre hay alguien que habla. Ah, hoy día hay una vecina malintencionada que le dijo al agente del medio que esta mujer Fernanda quiere ir al bailando y por eso se levantó a Horacio Alfonso. Entonces, ¿a qué quedamos? ¿Lo ama a Horacio? ¿Fernanda lo amás? ¿O querés usarlo para ir al bailando y bailar el caño? ¡No! ¡No lo puedo creer! ¡Sí, señores! Y sigo con otro sartenazo más porque ahora se viene Maradona. Maradona, señora, se decidió. Le comentó una...